Tranquila, mal que discutí. Solamente yo quiero saber qué significa esto. Esos son los resultados de una prueba de... Claudia, yo no soy un idiota. Esa barriga no es mía. Yo necesito que tú me ayudes. ¿Yo? ¿Que te ayudes? Yo necesito que... ¿Que te ayude el delincuente ese? ¿Que era verdad que esa barriga es mía? Claro que esa barriga es tuya. Otras cosas que tú no quieras oír. ¿Y cómo sé yo que mía? Yo no sabía que el asunto era tan serio. Lo único que tenía seguro es que esta mierda podía pasar en cualquier momento. ¿Tu hermana lo sabe? Sí. Y ella quiere que yo lo tenga. Pero yo soy un pendejo, ¿verdad? Y por qué modo yo voy a tener que buscar los cuartos para sacarte esa barriga. Yo no me voy a sacar esa barriga. Es que tú no quieres. Tú no me quieras, amiga. Tú quieres una versión tuya, ¿sí? Yo quiero el hombre que yo sé que tú puedes ser lo el maldito hombre que tú eres. Coño, ¿y quién fue que cantó, loco? ¿Quién va a ser? La única que no podía meter al medio. Coño, ¿tanto que te dije que no te metieras con esa gente? ¿Cuántos años hace que murió mamá? ¿Cuántos años? 15 años tengo yo manteniendo tengo esa mierda, coño. ¡Cuántos años! ¿Con qué derecho tú le hiciste a esa vaina a mi hermana? ¿Y qué derecho tiene tú, coño, a mandar a sacarse al muchacho, eh? Si tú crees que yo voy a permitir que tú haga con ella lo mismo que tú hiciste conmigo, tú estás muy equivocado. Joaquín, esa niña lo que tiene son cinco años. Ella no entiende que le estén diciendo todos los días que su papá es un maldito delincuente. A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo si yo tuviera en su hogar. Y él, ahí detrás de su día, aunque nosotros la llevemos donde la llevemos, porque la sangre pesa más que el agua. La madre te ha preocupado de la noche,